Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de RD Yailin y Tekashi siguen dando de que hablar, en esta ocasión Tekashi le regala un Roll Roy para Yailin El rapero estadounidense Tekashi no deja de sorprender a la guana dominicana Yailin la más viral, esta vez le obsequio una jipeta del año de la marca Roll Roy con motivo a su cumpleaños a su llegada a Miami, Estados Unidos El artista publico un video en su cuenta de Instagram en el cual muestra el momento en que recibe a la criolla Con los ojos vendados con lo que logró que la sorpresa sea más emocionante Escribió un mensaje deseándole feliz cumpleaños al exponente de narcisista Además agradeció a Nelly Arwani por ayudar a lograr ese momento Vete a ver si te encuentras con alguien como yo Ja ja, relajó, feliz cumpleaños Esto sigue, te falta otro mañana, bienvenido a Miami Dijo Tekashi a Yailin la más viral ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.